Que si Bing, que si Bang, que si habla de marcianos Que si sale de su casa es solo para dispararnos Hater, solo encuentra paz en el cuaderno cuando manda su demonio de rodillas al infierno Sigue en pie, que ahora le ha dado por beber té Los gatos cosmonautas y nadie sabe por qué Vive más cerca del sol que del cinturón de Orión Y su puta vida gira en torno a una conspiración Odia más al cura que al pastor, mientras le dure la tinta tendrá plomo para tos No tiene Dios, ni patria, ni religión, solo tiene un cargador y un exceso de rencor Estoy hasta la polla de vosotros, Prim, de las risas enlatadas y los palos de Caín Estoy hasta los huevos de tener que soportar el año que ha hecho la tele en vuestra forma de pensar Mira, a veces me arrepiento de no chapar la boca Pero es que estallaría y es que es lo que toca No me he criado con boa, sino con Tony Toca Y vuestro puta egocentrismo es loca, a mí me descoloca Space felino, salpa chino, formate en cuatro tercios, gran torino Y hoy mi órbita atascada entre tus curvas Y no hablo de tus labios, sino de tu vulva Dime primo, ¿qué es lo que? Ayer mordiendo el suelo y hoy de pie Estamos vacilando todo el rato, ¿no lo ves? Mi cerebro está en Bavia, mi casa en Babilonia Pero mi puto principio no lo vendo ni de coña ¿Te enteras? La vida en otra esfera Partiendo desde abajo y superar la estratosfera El rap no es lo que era, mirad estas ojeras Dejad mi vida en calma, yo vivo en otra era ¿Me esperas? Estoy flotando en el espacio de risas Te con hierba buena y sisa Aquí pocos tiramos de visa Y lo poco que tienen los guardiás te lo requisa Estoy flotando en el espacio de risas Te con hierba buena y sisa Aquí pocos tiramos de visa Y lo poco que tienen los guardiás te lo requisa